A esa lunaUdg2 Esa lunaUdg2 Esa lunaUdg2 Esa lunaUdg2 quiere que por mí se vuelve loca. Cuando la veo yo no sé lo que me da, siento escalofrío y me pongo a teurar, y es que la quiero no lo puedo remediar, sueño con su beso y su boca de coral. A esa no la quiero parecido, que yo quiero a la otra y esa es la que a mi me quiere que por mí se vuelve loca. A esa no la quiero parecido, que yo quiero a la otra y esa es la que a mi me quiere que por mí se vuelve loca. Se siente orgullosa porque piensa que la quiero, pues yo quiero a la otra y esa es la que a mi me quiere que por mí se vuelve loca. La princesa de mi sueño, y es que la quiero no lo puedo remediar, sueño con su beso y su boca de coral. A esa no la quiero parecido, que yo quiero a la otra y esa es la que a mi me quiere que por mí se vuelve loca. A esa no la quiero parecido, que yo quiero a la otra y esa es la que a mi me quiere que por mí se vuelve loca. A esa no la quiero parecido, que yo quiero a la otra y esa es la que a mi me quiere que por mí se vuelve loca. A esa no la quiero parecido, que yo quiero a la otra y esa es la que a mi me quiere que por mí se vuelve loca. ¡Gracias por ver el video!